Quiero que le pongan a ustedes mucha atención a esta grabación, no la han estado insistiendo y va dedicado a Minas Esencial hoy en este programa para la gente que nos acompaña y que gusta de esta grabación El tema nos dice, se llama y se titula El Reo Ausente ¡Vamos a bailar! Escucha el mensaje, escucha lo que dice y va dedicado para toda la banda en cualquier penal, cerezo, reclusorio, cáncer, tonito, como se llame ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vasor López! ¡El Indio! ¡Allá! ¡Morros que locos! ¡Hugo Betigeli! ¡Barrío Pobre! ¡Mala Princesita Pérez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye como dice! Escucha el mensaje ¡Allá! Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Muy desesperada Preguntando por su hijo ¡Ajá! Pero ella no sabe ¡Qué cosas! Que fue Reo Ausente Celos esenciales al loquillo Y su valedor el curro Barrio Torte ¡Ese es el loquillo! ¡Allá! ¡El Reo Ausente! ¡Allá! Como dice el señor juez No pongas Va dedicado para toda la calle De los companches Chito De Nava Cuero Charly Sobre todo para el contra ¡Vamos! Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro besito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado ¡Échale sabor! ¿Cómo dice? ¡Allá! El tema que hay en su salda Se oye un lamento ¿Qué qué? El tema que hay en su salda Se oye un lamento ¡Sabroso! ¡Sabroso! Y el saludo en estereo Para Johnny ¡Venga! ¡Familia Fernando Raigosa! ¡Aisabelando el pato! ¡Selzosa Lourdes! ¡Venga señor! ¡Alejandro! ¡Y Londres! ¡Familia Aguilar! No pido perdón Pero les suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito ¡Allá! Que yo he marchitado Y sola he dejado ¡Allá para el pollito rock and roll! Si mi saludo sale por suerte Pedro Conquer de Siguita Sala Fuerte Todos sus algaros seguras Alex, Rancho, DJ Omar, Richard Allá en la Loba 1 ¡Abrón! ¡Cómo dicen! Para el choro de la barrona Y el famoso hueso ¡Abrón! Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Es de la luz! ¡Echale sabor! La banda de la barrona Para hacer De Sosa Eli